Y la gobernadora del estado Monaga, Seyelitze Santaella, informó que a través de la misión Abastecimiento Soberano se han distribuido más de 1.900 toneladas de alimentos y se ha atendido un aproximado de 223.700 familias en toda la entidad monaguense. Alexis Abreu nos tiene la información. Indicó que en lo que va de año 2017 ha venido mejorando el sistema de distribución y abastecimiento. De igual forma manifestó que están en proceso de revalidar los CLAP para llevar un control de quiénes lo conforman y cuáles son sus funciones. Cuando vamos ahora a revalidar, ¿qué significa revalidar? Revalidar significa que primero estén los que deban estar representando a cada una de estas instituciones. Recordemos que la gente hacía mucho esa pregunta, bueno, pero ¿por qué se vende por casa y no por familia? Si hay casas que tienen tres y cuatro familias. Bueno, ahora vamos a revalidar lo que es la familia. Asimismo, Santaella expresó que en los próximos días se estarán realizando en urbanismos privados jornadas a cielo abierto que contarán con productos cárnicos para el beneficio de los ciudadanos. Siete urbanismos privados también distribuyendo allí jornadas a cielo abierto y ahí vamos a llevar parte de esa producción que ofrecen los productores. Finalmente, la gobernadora del estado de Monagas, Yelixi Santaella, informó que el precio establecido para las bolsas de los CLAP es de 10.000 bolívares y que este podría variar dependiendo del producto que les sea anexado. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión.